Hola, buenas tardes. Soy José María Alfín, abodeo, asesor fiscal tanto en Andorra como en España. Y estoy aquí encantado de estar con vosotros otra vez para explicaros los distintos tipos de formas de poder adquirir la residencia administrativa en Andorra. Y posteriormente comentar una serie de documentos muy interesantes que he podido localizar, donde se hace una comparación o una comparativa entre la fiscalidad de la mayoría de los países del mundo, de los que tiene fiscalidad, porque todavía existen algunos que no existen imposición directa o sistemas de imposición directa, como puede ser el caso de Bahamas, fundamentales de adquirir la residencia en Andorra o permiso de residencia administrativa. La primera es permiso de residencia sin trabajo. Para ello se te exige una presencia de 90 vías en el territorio andorrano, se te exige una inversión en activos andorranos de 200.000 euros y dentro de los 400.000 euros, 50.000 se han de depositar en el Instituto Nacional Andorranos de Francia. Con una serie de trámites, como son los antecedentes penales y una serie de papeles, vas allí a las autoridades de inmigración y lo normal es que te lo consideras, porque ya le interesa a Andorra que venga gente ahí y que invita a un nuevo. En segundo lugar está el permiso de residencia para realización de actividades empresariales por plata propia. También puedo decir que hace 10 años era muy complicado venir a Andorra. Actualmente es muy sencillo, la gente piensa que es muy complicado, es muy sencillo. Desde el punto de vista andorrano, las complicaciones vienen luego del país de origen. Y en el caso de España hay una caza de brujas ahora tremenda, donde los youtubers son el demonio y Andorra es el último escalón del infierno de la divina conmigo. Entonces, para la residencia por cuenta propia lo que se suele hacer es, la persona pide una solicitud, el no residente pide una solicitud de autorización de inversión extranjera, con esa solicitud de autorización de inversión extranjera, constituye una sociedad con un objeto social para realizar una actividad empresarial. Hace poco hubo una modificación normativa porque había cierto abuso en este sentido, porque al final ponían el mínimo capital social y aquí podía venir todo el mundo. Y entonces Andorra exige un depósito de 15.000 euros para poder optar a la residencia para poder trabajar por cuenta propia. Y, por último, la residencia por cuenta ajena, que es un trabajador que le ficha a una empresa Andorra para trabajar aquí y que no voy a entrar en detalles porque, sinceramente, esto ya está tratado más que sobradamente y se carga de tramitar a una propia empresa que quiere fichar. Por lo tanto, no voy a entrar en los detalles de esto. En cuanto al timing, dos cosas rápidas. En cuanto al timing, pues todo el mundo del cliente me dice, ¿cuánto voy a tardar? Pues esto es como cuando te preguntan, yo que soy abogado, en el juicio, ¿cuántas posibilidades estadísticas tengo ganado? Pues es difícil decirlo. ¿Vale? Yo tengo un buen amigo y que es un tío muy famoso y además muy inteligente y a lo cual tengo una gran admiración que en su momento me dijo, no hables de plazos, ¿vale? Porque como no hay cosas que no dependen de ti, sino que dependen de la administración, pues no queréis falsas expectativas, ¿eh? Porque luego no hay peor error que crearle a alguien una expectativa que luego no se cumpla, ¿vale? Solo puedes prometer o crear expectativas de cosas que dependen de ti. Cuando no depende de ti, como en este caso la administración, pues va a su ritmo, pues no se puede decir. Pero bueno, en general sí que se puede decir que normalmente, si todo va normal, se presentan todos los documentos, etcétera, etcétera, que conceden este permiso en un periodo entre 3 y 6 meses. Y un último matiz, ¿vale? Porque ha habido algunas personas que se han equivocado pensando que como la residencia pasiva me exige estar 90 días, pero estar 90 días, entonces ya no es un residente fiscal, por ejemplo. Un residente fiscal cuando cumple los requisitos le dice la normativa andorrana para ser residente fiscal, que es 183 días dentro de intereses económicos y dentro de intereses vitales. No voy a explicar qué es el centro de intereses económicos o el centro de intereses vitales porque tendrían que hacer una tesis y los dos midías. Esto es un estudio que se ha hecho de los tipos impositivos más altos a nivel impuesto sobre la red a las cosas físicas a nivel mundial y nos encontramos con el sorpresivo caso de que Portugal es el país del mundo que tiene el tipo de IRPF más alto del mundo. Es curioso porque Portugal no es un país especialmente rico y por lo tanto me llama la atención una barbaridad. A Aruba lo mismo. Y aquí tengo que decir una cosa, Suecia 57% pero cuidado. El otro día, estudiando un tema, surgió la polémica de que Cataluña, que no es un país como territorio, es el tercer país del mundo con más presión fiscal. O sea, si fuera un país, 8.40, está muy bien, 8.40. Pues esto es lo que pagaría un señor en Andorra que ganaba 200.000 euros siendo freelance. Pero, ojo, porque aquí no tengo en cuenta la seguridad social. Si en el caso del autónomo, pues al final paga una cuota fija a la seguridad social en Andorra, pero en el caso del trabajador por cuenta ajena, la cotización a la seguridad social en Andorra no está topada. En España sí que está topada, es decir, a partir de más de 3.000 y pico euros al mes, si no recuerdo mal, de la época que estaba en España, ya siempre vas a pagar lo mismo. Vale, da igual que ganes 3.000, 10.000 o 15.000, pagas el mismo importe. Aquí no, aquí si ganas 150.000, si ganas 300.000 o si ganas 500.000, vas a pagar en torno al 6 y pico por ciento, que es la cotización de la parte trabajadora a la seguridad social. Y por lo tanto, la diferencia esta que he calculado, que es solo fiscal, sería un poco, por ejemplo, se puede llegar a pagar el 60%. Sumas, pues este, el tipo máximo que hemos visto, y que el señor residente en Cataluña, además, ha heredado de una finca en Manresa, y este señor, pues, podría llegar a pagar el 60% sobre la base imponible de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Es decir, de los 200.000, tendría que ingresar en las arcas públicas de la maravillosa agencia tributaria 120.000. Me parece de lo más normal del mundo. Dicen, no, yo es que pago impuestos, y además de todo, es que no tengan los servicios, no sé en qué invierte esta gente, se gasta el dinero en tonterías como el Ministerio de Igualdad, ¿vale? Y se gasta el dinero en cosas que no son necesarias. Y, por lo tanto, pues, entiendo perfectamente que hay determinadas personas que digan, oye, yo, incluso algunos, oye, se van a ir a Suecia y pagan un tipo más en el 55%, pero es que en Suecia hay unos servicios brutales y la gente ve el retorno de esos impuestos que pagan. Y, bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, espero que os haya resultado de interés el vídeo y que os haya explicado cosas que os puedan resultar de utilidad. Para cualquier duda, cualquier cuestión que pueda surgir al respecto, pues yo estaré encantado de aclararla. Y, bueno, hasta la próxima. Espero que sigáis el canal y si os ha gustado, pues le deis al like y os suscribáis. Gracias.